El mercado de reciclaje Fortalecer el mercado del reciclaje es posible. En realidad es una necesidad para que Galicia siga siendo verde. Todo se basa en la mentalidad de quien compra y de quien vende tanto productos como servicios. La Asociación de Empresas Medioambientales de Galicia lleva tiempo trabajando en ello, pensando en nuestra comunidad, pero también en la generalidad, conscientes de que las buenas prácticas en esta materia son tarea de todos. De esta manera podremos llegar a conseguir la sostenibilidad, ese concepto que todos conocemos, pero que no todos ponemos en práctica. Por suerte, APROEMA está ahí como observadora, vigilante para que los pasos se encaminen en la buena dirección. APROEMA es una asociación empresarial sin ánimo de lucro, es de las primeras que se han fundado en Galicia, de hecho desde el año 1999, y pretende agrupar a todas aquellas empresas del sector medioambiental de Galicia. Actualmente hay en la asociación alrededor de 70 empresas que dedican sus servicios a la parte de gestión de residuos y consultoría mayoritariamente. La principal conclusión que se saca de este proyecto es que todavía nos queda mucho por hacer después de todas las encuestas que se han efectuado y que hay un interés por parte de lo que es la industria en ponerse al día con los temas de compras verdes y que necesitan un mayor apoyo de la administración en cuanto a legislación y herramientas para poder aplicarlos. Pues si las empresas cada vez más piensan en verde, las instituciones cada vez se muestran más sensibles y la sociedad se conciencia poco a poco, habrá que ponerse a trabajar en el presente y en el futuro inmediato. Esa es la lectura que obtenemos del proyecto Merca Verde. Hay dos enfoques un poco distintos, el del que compra, sea entidad pública o privada, y el del que vende un producto o un servicio verde. Para los dos primeros, básicamente hay falta de información y a veces falta de interés y concienciación, eso es un poco lo que se ha visto. Para el segundo, hay una falta de respuesta del mercado que le impide avanzar en sus productos y también hay una falta todavía de innovación, no solo en productos sino también en marketing verde. La declaración de intenciones, quizá colaborar o hacer que colaboren todos los agentes que tendrían que estar implicados en el mercado para que esto mejore y realmente crezca a nivel empresarial. La administración pública, todas las empresas como entidades que intervienen en el mercado comprando y esas otras empresas que producen productos o servicios verdes. Estoy dejando al margen lo que son las cuestiones de tipo doméstica, el usuario de la calle, pero evidentemente sería un cuarto agente. Javier de la Cerda recorre Galicia entera coordinando los intereses e inquietudes de los miembros de la asociación que preside. Unas veces en pro de la electromovilidad y otras, como en este caso, dando a conocer las conclusiones de este ambicioso proyecto que no habría visto la luz sin la colaboración de las empresas participantes y el respaldo de las administraciones. Pues muy satisfecho. A problema de la medida posible y a través de su junta directiva y su directora, pues intenta impulsar proyectos innovadores y este proyecto que presentamos hoy entiendo que es una primera fase, un diagnóstico, una radiografía para saber qué está pasando. Y, bueno, pues apostando por las oportunidades de negocio que para nuestras empresas, que para ellas trabajamos, puede resultar de este estudio. El apoyo fundamental ha sido de la Consejería de Medio Ambiente, que ha dotado de fondos para poder realizar este estudio. También hemos contado con la ayuda de la empresa consultora ESGAM, que ha hecho un trabajo encomiable. La herramienta de la página web, y entendemos que puede ser una herramienta de que la gente empiece a utilizar y que empecemos a mover este mercado, que hay mucho que hacer. Está todo por hacer. Merca Verde ya ha sacado sus conclusiones. Ahora nos toca a todos nosotros sacar las nuestras. Valorar si las ecoetiquetas, el reciclaje o el tratamiento responsable de residuos es nuestro problema o el de otros. Mientras tanto, sigamos pensando en verde. Yo creo que definitivamente piensa en verde, pero hay que ayudarla a pensar en verde y darle las herramientas para que lo pueda efectuar. Aún estamos a tiempo.